¿Podrían Jessy y James derrotar a la Liga Pokémon de Canto y competirse en nuevos campeones? Pues en este video lo averiguaremos. Los Pokémon que utilizaremos serán Arbok, Wobbuffet y Liquidud que pertenecen a Jessy. Y de parte de James utilizaremos a Wisin y a Victreebel. Y el sexto miembro será Meowth, quien siempre ha estado en el equipo. Así que comencemos. Chicos, comenzamos este desafío a ver si Jessy y James pueden derrotar a la Liga Pokémon. Estoy muy nervioso, en serio. Es el reto que más me va a costar. Porque no es que sean sus Pokémon de la maravilla. Pero hey, por lo menos creo que reunirá a los mejores. Vamos a hacer un somnífero. Bien, no fallamos. Ok, aquí hacemos un día soleado. Bien, y un rayo solar. Bien, no fallamos. Ok, creo que con eso le podemos ganar a la primerita. Bien. Bien. Uf. Es Loubro. Confío. Confío. Confío en que un rayo solar pueda aniquilarse el Loubro. ¿Sí? Sí. Bien. Bien. Lapras. Confío. Sigo confiando. Sigo confiando en mi Victreebel. Les he de bien sincero. Creí que no iba a funcionar esto, pero hoy. Vaya Victreebel, me sorprendes. Jinx. Ay, Jinx no es tipo agua. Ok. ¿De casualidad alguien te lanza llamas? Ya no me acuerdo. No. Menos. Un terremoto. Y tú y tú. Arbok. Eres la elegida. Y como hace sol. El sol afecta a los de hielo. No me acuerdo. No le hace mucho. A ver un terremotito. Cierto. Tiene cinta elegida. Ups. Y me duerme. La cura, obviamente. Vamos a ver. Vamos, Arbok. No. No hay problema. No hay problema. Liquid. Sí, Liquid. Yo confío en Liquid. Con un... Es en serio. Vamos. Trax. No te enamores, eh. No te enamores. No. Que no ves que es una zúcubo. Vamos. Bien. Bien. Se dio cuenta que es una zúcubo. Uh. No lo duermas. No lo duermas. Dios mío. Puño y hielo. Vamos, Liquid. Yo confío en ti, Liquid. Yo confío. ¿Es en serio? Bien. Ay, se enamoró. No. Bien. Uh. Ese es mi Liquid. Ese es mi Liquid. Bueno. Si no, Liquid. Sí, sí. Los otros te pensaron en Liquid. ¿Seguimos? ¿Y si somos más rápidos? Ah. Tú no tienes eso. Creí que tenía el mismo destino. Qué golpecuerro. Ya valió. Me mata. Ojo. ¿Y lo paralizo? Ojo con Liquid. Ojo con Liquid. Uh. Mi niño hermoso. Uh. Mi niño hermoso. Dime que puedes. ¿Terremoto? ¿O mus? Uh. Casi. Ah. Entendible. Entendible. No le afectó mal el terremoto. No. Y lo resiste. Uy. Pues cuánto. ¿Cuánto tienes de defensa, mi hijo? Bien. Uh. Esperen. Uh. Está. Está cayendo una ventisca. Y saben lo que yo tengo. Ventisca. Tiene que por lo menos matarlo, ¿no? O dejarlo un mínimo a vida. No le hizo nada. No le hizo nada. Creo que. Creo que esperé mucho. Ok. Golpecuerpo. No lo curó. No lo curó. No lo curó. No. Bien. Oh. Oh. Primero el tomando derrotada, ¿eh? Me sorprendí. Hasta yo. Me sorprendí demasiado. Deseado. Ok. No. Ninguno murió. Vamos a restaurar todo. Ah. Sí murió. Sí. Sí. Murió Arbok. Ok. Creo que podemos seguir la misma estrategia de sonífero y rayos solar. Vamos a un elixir a ti. A ti. Y a ti. Pero para los... Uy. Para los otros, no sé. Los tipo... Los tipo lucha. No tengo nada tipo psíquico. Pero no, no seas malo contra mí, por favor. Sonífero. Bien. Bien. No falla. Bien. Victreebel. Bien. Ok. Día soleado. Un rayo solar a todo poder. Mi Victreebel a todo poder. Bien. Bien. Uf. Hizmon-chan. ¿Creen que resista un rayo solar? Uh. Yo creo que tiene puño hielo, no es así. Tiene puño hielo. Me habré equivocado. Confía demasiado. Ah, cancho alto. Uh. Ok. Vamos a darle un bomba a lodo. Para bajarle. Uy. Le bajo. Le bajo, eh. No, sigamos, eh. O este Victreebel es demasiado bueno. Todos ocupamos un Victreebel en nuestra vida, eh. Uh. Uh. Vean eso. Vean lo que le quita. O sea, Victreebel. No confiaba en ganar este reto hasta que llegaste tú, mi niño hermoso. Uh. No falla, no falla. Te amo, te amo, Victreebel. Día soleado. Y rayito solar. Uf. Me encanta, me encanta este Victreebel, en serio. El mejor Victreebel de mi vida. Veo solar. ¿Cuánto le quitó? Mmm. Aceptable, eh. Victreebel pudo contra todo el equipo de un alto mando. Ah, qué grande mi Victreebel, eh. Nada, qué grande. Qué grande. Qué grande. Ok, vamos a curarlo. Primero un Elixir. A ver, la siguiente es la que más me preocupa. Es Agatha. A ver, Anufo. A ver. ¿Con quién empezaba Agatha? Con Gengar. Con Gengar. Vamos a usar Arbok. Con. Con Triturar. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Vamos allá. Agatha, te voy a ganar. Te voy a ganar, malita Agatha. Vamos. Triturar, triturar. Dale, 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 dale. Mucho, 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 mucho más. Dale, quita nada. Y tú vas a doble equipo. Crítico. Crítico. Arbok. Vamos, Arbok. Bien, Arbok. Uf. Haunter. 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 Vamos a continuar. Me la voy a rejugar, me la voy a jugar. Triturar. Bien, es más rápido. Vamos. Mátalo, mátalo, mátalo. Casi. Mal de ojo. La que acabas de liar, Haunter. La que acabas de liar. Yo no iba a cambiar. Gengar. Muere. Bien. El que más peligro tenía, murió. Bien. Bien. Bien, joder. Gengar. Nah, mi árbol es un Mata Gengar. Es un Mata Gengar. No lo sabes, pero es un Mata Gengar. Bien. No tiene problemas. Uy, ni quita, eh. Pesadillas. ¡Eh! Arbok. ¡Vamos! Se despertó bien. Casi, casi. Pero la va a curar. No, no la cura. ¡Vamos! ¡Vamos! Ese es mi Arbok. Mi Arbok. Bien. Golbat. Y en eso vamos a dejárselo a Wisin. ¡Wisin! ¡Wisin! ¡Vamos, Wisin! ¡Oh! Me está gustando este equipo. ¡Rayo! Muy desgraciado. Por eso tengo a Wisin, porque tiene rayo, eh. Para los yardos que nos vamos a enfrentar ahorita. ¡Vamos, Wisin! Yo confío en ti. ¿Wisin? ¿Hola? Te pegas tres veces, Wisin. ¡Cuatro veces! ¡Uf! Ya. Cinco veces. Ya estás tonto. Pero mueres. ¡Qué mal! Vamos a sacar a Arbok. ¿Por qué no? ¿Con un triturar? ¡Ay! Locuro. Ok, Arbok. Vas a morir. Ok. Se me está complicado. ¡Mi auto! ¿Con sorpresa? ¿Primero? ¿Cómo que no? Sí. Es una hipnosis. A ver si se puede. Cinta elegida. Genial. Tiene cinta elegida. Sí, cierto. Qué tonto estoy. ¿Por qué lo puse cinta elegida? Vamos a cambiar. Aire afilado. Puño hielo. Bien. ¿Por qué lo puse cinta elegida a un Meowth? No tengo ni idea. Arbok. Continuamos. Con terremoto. Chirrido. Terremoto. Le quito. Le quito bien. Le quito bien. Me envenena. Casi. Casi lo mataba. Ok. Entra Meowth con sorpresa. Sí. Bien. Bien. Nos toca ir contra Lance. Estuvo difícil. Aunque. Creo que me iba a matar la verdad. Y todavía no sale ni Wobbuffet a pelear. Que es mi arma secreta. Secretísima diría yo. Y curamos a Liquid. Y miran. ¿Por qué es tu arma secreta, Nulfo? Porque ni yo sé usarlo. Y tiene que ser muy fuerte. Para estar en competitivo. O por lo menos hacer lo que vi. A ver. Comienza con un Gyarados. ¿Me da? Uy, sí. Eres elegido. ¡Ja, ja! Ah, por cierto. ¿Ya vieron cómo se llama? ¿James? No. ¿Cómo lo llamé a este? A ver. A ver. A ver. ¿Cómo te llamé? No, no. No aparece. Y matamos un rayo. A ver si lo puedo matar. ¡Toma! Ese Wisin tan bonito. Creo que de un rayo también muere. A ver. Ataqueala. No me hace nada. Pero nada. Y muere de otro rayo. Imperrayo, eh. Uf. Qué perraco. Dragonite. Vamos a seguir. Vamos a un mismo destino. Enfado. A ver si me mata. ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, 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 je! Me lleva el Dragonite. ¡Bien hecho, Wisin! ¡Bien hecho! Seguí, Wisin. Y vamos a sacar el Iquitud. Que para eso lo tengo en el equipo. Puedo usar puño hielo. Ventisca. Mejor. Furia Dragón. No ventisca. Bien. No fallas, eh. Nada mal, Líquid. Nada mal. Dragonair. A ver si no fallas la siguiente. Falló. Sin problemas, eh. Ventisca. A ver si lo mato esta vez. Vamos. 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 Uh. Casi, eh. Puño hielo. No te preocupes. A tu ritmo, Líquid. A tu ritmo. Ok. Imperrayo. Puño hielo. Ganamos a Lance. Le ganamos. ¡Lo ganamos! ¡Uuuh! ¡Ah, qué grande, eh. Hostia, eh. James. Pudo. Ah, pero te lo puse a James. Es la combinación de Jesse y James. James. Y... Jesse. James. Uy, creo que no, eh. Uy, creo que cometí un error. Ah, ni modo. Ya estamos aquí. Curamos. ¿Quién más peleó? Creo que ya. Ahora restaurar todito. Sigue. Uh, estoy en el campeón. Uy, me falta el campeón. Vamos, vamos, vamos. Estoy ansioso, estoy ansioso. Vamos, 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 vamos. Gary. Te vamos a ganar. Buscas problemas. Pues escuchad nuestro lema. Para proteger el mundo de la devastación. Para unir a los pueblos de una sola creación. Y para derrotar a nuestro campeón. Es que no me sé muy bien eso. ¿Tendría que haberlo? Ah. Sí, tenía que haberlo ensayado la canción. Pondré la canción. Sí, gano, sí, gano. Ok, uno menos. Alakazam. Alakazam. Me creerán que no... Uy. Que no planeé nada contra Alakazam. ¿Vos la sombra de Meowth? ¿Creen que pueda? A ver. Vamos, Meowth. ¡Meow, así es! ¡Vos la sombra! ¡Vamos! ¿Por qué un Meowth es más rápido que Alakazam? No tengo ni idea, pero vamos. ¡Vamos! Si no mueres, gana. Premunición. ¿En dónde te sentaste? ¡Ah, Alakazam! Un Meowth le ganó a un Alakazam. Nah, qué grande. Qué grande el Meowth. Qué grande. Secutor. Seguimos. Porque es tipo psíquico. También. Y ya me va a pagar el... La premonición me va a pegar. Tal vez me mate. Y prefiero sacrificar al Meowth. ¿Sognifero? Ni Mouser. Creo que no resiste, eso sí. ¡Oh! ¡Resistió! Bueno, murió, ¿no? Pero resistió una premonición. Ah, qué grande, eh. Ok, vamos a sacar a Liquid. Una ventisca. Me la estoy jugando mucho. Me la estoy jugando mucho. Vamos. 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 Vamos, Liquid. Bien, Liquid. Dime que lo matas. Dime que lo matas, amigo. Vamos. No le hago nada. Qué madres. La profeció golpe cuerpo. Ay, me duermo. Y se va a curar. Ay, electrocuta teje de nado. ¡Oh! Un ps. Electrocútate. ¡Bien! ¡Uh! Vamos. No lo mata. A ver. Piensa. Wissim lo tengo que guardar. Piensa. ¿Arbok? No. Uf. No sé. No sé, chicos. Velo sagrado. Manto. Vamos con Wofet. Es que un psíquico me mata a Arbok, a Wissim y a Viltrivel. Wofet. Velo sagrado. Así que aún puede dormir. Ya vamos a hacer un manto espejo. ¿Sosnifro? Me va a atacar, no es así. ¿Contador? ¿Qué es contador? Sí, al lado bien. Manto espejo. ¡Muuu! Sosnifro. ¡Buff! Muy bien, chicos. Estamos en problemas. Perdón si estuve callado tantito. Es que estaba pensando, ¿eh? Estamos en problemas. Wofet. Wofet. Mírame. Mírame los ojos, Wofet. Despiérdate. ¿Me entendiste? ¿Pero cómo que fallaste, mi hermano? ¿Velo sagrado? Venga, ya. Venga, ya. Vamos. Bien. ¿Cómo, Wofet? Vamos, despiérdate. ¡Despiérdate! ¡Wofet, por favor! Despiérdate, por favor. Por favor, te lo suplico, Wofet. Bien. ¿Velo sagrado? Bien, 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 bien. Manto espejo. Sosnifro. No me utilices eso. Sosnifro. ¿Cuánto tiene? Sosnifro. Tres. Creo que dura cinco turnos el... Eso. Uh. Bomba huevo. Pelo sagrado. Manto espejo. Sosnifro. Venga, ya. Bueno, por lo menos me estoy curando, ¿eh? A ver quién... ¿Quién perde más? Pepe. ¿Ves? Sosnifro. ¿Cuánto llevó? El Pokémon enemigo dejó de hacer efecto. No uses Sosnifro. No uses Sosnifro. No... Bien, bien. Otro velo sagrado. Bien, 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 bien. Bomba huevo. Bien. Bien, 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 bien. Manto espejo. ¿Cómo que fallas? Manto espejo. Golpe crítico. Vamos. ¿No? ¿Contador? Creo que era contraataque lo que yo buscaba. Sí, me equivoqué otra vez. Conta de luz. Conta de luz. Ok, creo que ya no tiene nada para atacar. Sí. A ver, efectivamente. Bien. Bueno, Wobofed sirvió de algo. Sirvió de algo mi Wobofed. Bien, bien, bien. Rain. Oh, ya me acuerdo para qué tenía el Meowth. Bueno, Victreebel. Vamos con Sosnifro. Bien. Bien. Día soleado. Y radio solar. Lo mato. A fuerzas. Bien. Uf. Arc... ¿Cómo que una Arcana? Arcana. Wobofed. Es tu turno. Pero nuevo. Manto espejo. Lanzayamas. A ver cuánto me hace. No creo que me haga mucho. Manto espejo. Uh, 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 uh. Vamos. Blastoise. Ah, no tenía un... No tenía un... Ahí se me fue el... Eh... ¿Cómo se llama? ¿Un Yardos? Bueno. Rayo solar. ¿Ganamos? ¿Confirmamos? ¿Confirmamos? Vamos, vamos, vamos. Más, más, más. Confirmamos. ¡Boom! ¡Boom! Jesse James ganó. Nah, qué grandes los del Team Rocket, eh. Qué grandes. Uh, madre. No puedo creer que haya derrotado al alto mando y al campeón. Con los Pokémon de Jesse James. Nah, no me la creo, eh. No me la creo. Wisin. Grandes. Woffet, grande. Arbok. Grande. Big Tribble. Grande también. Meow. Casi no hice nada, pero mía. Grande. Liquidud. Un tesoro. Nah, eh. Mis Pokémon son los mejores. Este equipo me encantó. No puedo creer. Me encantó este equipo. El mejor fue Big Tribble y Liquidud. Y Wisin. Y Arbok. Ah, todos fueron mejores. Ah, sí. Bueno, chicos. Aquí acaba el reto. Pudimos derrotar a la Liga de Canto con los Pokémon de Jesse James. Lo hicimos. Ah, no. Me siento orgulloso. Ay, qué bueno. Chicos, nos vemos hasta el siguiente video. Chao, chao. Chao. I wanna be the very best like no one ever was.